Vámonos, ahora sí, échenle. Aquí vamos en el corral de Gerino. Vamos a conocer su corralito, ¿verdad Gerino? Mira, los burros, mira. Sí, bonito. Se ve que sí va a haber elotes para acá, ¿verdad? Ojalá y Dios quiera que no falle el agua. Ahorita ya no ha llovido bien, mire. De acuerdo cuando me dijo usted las transmisiones. Espérese que esté bien verde para que se vengan a conocer. Sí, va. Sí, a mí fue lo que me dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ábrele el desecho con control remoto, ¿eh? ¿De qué, la puerta? En la puerta. Bueno, ya llegamos. Llegamos al ranchito de Gerino, qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Espérate, pásate, Chris. Aquí estamos llegando aquí. no vas a bajar la pastura en este vídeo va directamente a youtube para que también lo busquen ahí con el mismo nombre de la página este va para allá miren aquí va estas personas vienen de san marcos de aquí donde es la pitaya donde se va la pitaya vinieron a conocernos vinieron a conocer aquí también a gerino a chayán ahí a su tienda de chayán si ya no fue el primero que fueron y elías no se dejaba grabar para nada antes él no me miraba grabando y arrancaba y ahorita ya coopera ahorita ya ya este ya se deja grabar y antes no nomás miraba con el teléfono no no vete para allá la que si no se deja su esposa la que si no se deja su esposa sí pues aquí no lamentamos nada más que dice que no nos invite le vamos a dejar el número para que nos invite tenemos carne y aquí no no aquí está luego verdad está las gallinas son ponedoras verdad y son de las ponedoras más corta vez este tiempo un poquito como que se calman por el frío les da pena grino que les da pena poner y el cristo puede hacer eso y alcorral adentro excel a lodo no es ahí se ven los campos mire de verde citos me imagino que también para conocer esta mente hay un bonito no ahorita los cerros bien bien no más que para allá hay mucho maguey ya se nos metieron mucho y para acá bien muy segura pónganse aquí para que se vea bonito el vídeo ver ahí en la milpa hay que ver elotes ahí voy a arrancar una elote no hay no hay elotes todavía no hay mira que bonito elote se va a poner bueno aquí los elotes son colorados o son se me hace que esto es para pastura para pastura es híbrido híbrido a gerino no le importa el maíz dice verdad gerino que a ti no te importa el maíz no aquí estamos en el rancho don gerino que hermosura la pastura el cristo anda allá con las chivas el cristo anda con las chivas mira listo aquí no se te va a dar a salir mira ahí hay vete por aquí ahora gerino ahora mono saludos mono ya que se va a ver elote será tenía mi buena manajita nomás que a las horas que empecé a hacer la casa vendí una para taparlas porque no las voy a tapar son como para seguir criando si si pronto abunda la chivita verdad pronto abunda si si nos podemos pasar pasense si pues que pasate hija no hace nada no hace nada pasate no hace nada quiere hablarle a su niña como que le tiene miedo a las chivitas no hace nada hija no hace nada las chivitas nomás a gerino se que lo cuernan porque le va a la américa porque le va a la américa le sacaron la tiene miedo a meter la cabeza ire esa güera no la mete porque se le atoran los cuernos todas la meten no hace nada como que le dan miedo entonces tengo que echarle aquí a la párpire para que coma mire que no tenía no aquí hasta aquí estaba casi lleno de párpire aquí estaba lleno de chivas nomás que pues tuve que vender para hacer mi jacal ahí va ya poco a poco de ahí salen las correas verdad si 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 cuero como hace broma híbrido no yo eche este amarillo para la pastura ajá mira pero a ti no te importa el maíz eh no no mira si la viera salva mira si la viera salva mira si ya se la salva mira a poco ya se dio esa en los días que venimos mire son calabazas son calabazas apenas el otro día venimos si y esa calabaza no estaba estaba otra y se la comió un señor que andaba aquí ah mire si me olvidó la el señor que se comió las calabazas no miró un video que grabé hace poquito aquí ese comía así el señor agarraba el quelite las calabazas quelite calabaza y se lo comía así crudo todo la calabaza todavía se la pasaba pero lo demás se lo comía como si nada chicalote es que esta ese vaquerillo como los chivitos se la comían que bonito mire ahí va la calabacita no aquí sembré no más que metí las chivas ahí pero no se usaban mucho lodo y mejor les di puertas se salieron las chivas y se comieron la plantita no 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 yo me las saqué pero el año pasado si aquí sembré puro maíz colorado saca mucho maicito verdad siempre tiene no es de usted todo esto acá también no no más de aquí para arriba ah pensé que todo esto yo vi yo si pues de ahí desde el alambre para acá pues siempre tiene ese querido es hombre de negocios y usted lo siembra o contrata trabajadores no 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 usted mi primo ahí me ayuda ah mire que bonito jerry no es como un hacendado oiga está hacendado es como un hacendado allá voy para arriba o si jajaja vengase pues acá con gerino a ver si cuando hay galotitos no si nos habla y nos venemos nos venemos hacemos una oye gerino pero no te regañan quien pues la mujer o algo no se la trae don gerino si no pues también te va a venir ella si se la trae ella es la que los va a hacer gerino ella es la que los va a hacer gerino ella es la que los va a hacer la cari en los celotes le gustan las pitayas don gerino si como no pero ya se acabaron ya se acabaron de las primeras le vamos a traer pitayas y sirguelas sirguelas para que le hagan un atole para que le hagan verdad y allí agua fresca sirguela ya va a ver sirguela va a ver de la de octubre de la de octubre pero la buena es la del agua fresca la que hay en mayo la que hay en mayo y en san marcos que como que hay de atracción como para ir a grabar san marcos es la tierra de aguas termales agua caliente gerino vamos o que vamos así va a conocer donde vamos a ir y las vamos a hablar para que nos lleven a grabar claro que si los llevamos les vamos a dar el numero para que vayan a conocer para que se vayan para allá para que metamos a gerino y ya nada mas este listo para pelarlo si para que como los pollos como los pollos cuando van para hacerles un pozo listo a ver mono no si si pues acá el mono es el jefe a mi me encanta hacer pozole es patrone nos ponemos de acuerdo ahi vamos si ahi los invitamos un fin de semana para que tambien les quede comodo a ustedes tambien si si nos llevamos a conocer ahi el ahi ponemos el trampolín para que suba el niño la siembra de tu papa ahi Cris 20 Cris 20 Cris 20 Cris no se Cris tu pasa que no eres de potrellos Cris gerino y porque no quisiste que el texas se arrimara la foto no es que no aquí estamos por gente grande una gente importante por gente mayor nada no tengo que sacar no tanto con cualquier chango pues no hay que saber este enseña les donde en cual piedras es la espolón no si es en el izquierdo siempre en aquel y ya tiene mucho con esto Pero ya tengo la cita apura de mañana noche para el doctor, porque me va a poner una inyección. Es como pisa uno con el talón, así. Me testé así, así. No me duele. Pero cuando ya pisa uno a... No, pues... No me muevo mucho. Pero no te vayas a hacer como cuando te hicieron los exámenes, eh. ¿Cómo? Que ya no volviste. Oh, eh. Que dijiste que el doctor algo te iba a decir y ya no... O sea que el gerino fue el doctor de otro problema. De las rodillas. Sí. Ah, fue usted por la rodilla. Hizo unos análisis o algo. Y pues ya cuando le iban a decir que le habló el doctor. Ven. Tengo que decirte algo. Y que se asustó. Dicen, no. Algo me iba a decir. Algo me iba a decir el cabrón. Oh, sí. Eso fue escuela allá en Los Ángeles. ¿Qué le dijo que tenía? De Estados Unidos. Eh, me dijo que le tenía que ver un doctor bueno y ya no fui. Y ya no fui. Y la muchacha llevo la carta en la troca. ¿Y esta carta qué? Pues me la dio el todo. Y ya miro. Tienes una gente importante. No, ya no. Ya no vamos a la chica. ¿Eso lo vas a ver en YouTube? Yo tengo una tortuga. Ponte. Sí. Allá una. ¿Vos te la que has traído para meter aquí? Y una chiquitita. Para que coma aquí sacate. ¿La que has traído? Sí. Mándale saludos a tu mamá. Le mandamos saludos a mi mamá que está en Portland, en Oregon. Hoy. Eh, que cuando venga la voy a venir a traer a conocer potrerillos aquí en el rancho de Don Gerino. ¿Cómo se llama su mamá? Mariana Vargas, que está en Oregon. Saludos. Saludos a la señora Mariana Vargas, que está en Oregon, California. Eso, Cris. Desde aquí, desde Potrerillos, Jalisco. Hola, pues que también tú, Cris. Saludos para Chicago, también para Rubén y para Julia, Lango, Alonso. Saludos hasta Chicago. Y le mando saludos a mi hermano Chuy, aquí a Sacualco de Torres. Que se venga para acá, para Potrerillos, para que conozca. Y saluden a mi hermano, Jesús Villalobos. Saludos, Jesús Villalobos. Saludos, Jesús. Hasta Sacualco. Saludos a la gente también de Sacualco. Que la primera vez que fui a grabar, siempre se los he dicho en los videos. Que yo estoy muy agradecido con la gente de Sacualco, porque es uno de los pueblos que más mejor han recibido los videos. Cuando he ido a grabar, sale así gente, muchísima gente que... Sí, gente que vive en Estados Unidos, gente que dicen que viven aquí en Guadalajara, que se movieron para acá. Y en Sacualco tuve muy buen resultado con los videos. Sí, Sacualco. Mucha gente me agregó. Sí. Mucha gente me agregó de Sacualco. Es uno de los pueblos que más ha comentado cuando les grabo sus videos. También, un saludo también para el pueblito o ranchito, porque el otro dije pueblito y se ofendieron, que era un ranchito, me dijeron. El Briseño. Ahí está. Saludos al pueblito, el Briseño. Y la cruz en frente. Uno dice el pueblito, porque a veces si aquí le dicen ranchito y se ofende la gente. Mire, saludos para todo el Briseño, que aquí estamos todos desde Potrerillos. Y aquí tenemos a un futbolista que participó en el fútbol en el Briseño, que es muy conocido. En el Briseño lo quieren y lo siguen mucho. Aquí les presento a Pichichis. Lo conoce todo el Briseño por buen jugador de fútbol. ¿Se ocupan algún refuerzo? También aquí está Gerino. Gerino, puede ir. Ahora vamos aquí con el veterano. Tengo yo 37. Ah, de 40 para 10. Pues ahí está, como les digo, saludos al pueblito del Briseño. La última vez que fui a Sacualco fue como unos 22 días más o menos. Y también me metí nomás, dije, déjame meto. Es que me gusta, hay veces que llevo gente conmigo y lo siento como que ya se quieren venir. Y yo quisiera como un día andar solo y meterme a todos los pueblitos que van de pasada. Y el Briseño fue uno de ellos. Se prestó ese día, dije, ya me iba a pasar. Y dije, déjame devuelo y me metí. Y me puse a grabar. Y eran unos niños jugando fútbol. Yo les decía, hijos, ¿dónde está la plaza? Y me decían, no sé, no sé. Y no sé si hay que plaza ahí, Briseño. Ah, pues yo pregunté y dijeron que no sabían. Es que es un ranchito. Les pregunté a dos personas. Oiga, ¿la plaza? No, no sé. Y pues dije, entonces no debe haber plaza. Y ya nomás entré por la calle y me devolví. ¿En Briseño dónde? El Briseño, en Sacualco, municipio de Sacualco. Pues todos tienen plaza. Casi lo que quieren uno ve de la plaza. Pues entonces subí el video, subí el video. Y que empiezan a comentar, a comentar a la gente, a compartirlo. Tenemos casa, tenemos. Tuvo resultado, dije. Tenemos casa, tenemos todo. Y una muchacha me dice, no es pueblito, es ranchito. Pero así como, en forma de burla, como que oí que me lo dijo. No. Dije, es que, discúlpame, es que a veces les dicen unos ranchitos y la gente se ofende. Sí. Y prefiero mejor decirles pueblitos. Agua, ranchito, se va a salir. Sí, aquí o el otro pueblito, a veces, no está cerrado. No, está cerrado. A veces le llaman ranchito. Sí. ¿Qué ranchito? Ahí en San Marcos es ranchito. Es ranchito, pero la gente es bien amable también en San Marcos, ¿verdad? Sí. Es bien amable. Ahí en San Marcos la gente lo que más hace es comer mucho, yo creo. Comer mucho y trabajar en el campo. Y hay fútbol también, tenemos que trabajar en el campo. Ahí. El pichichi. Él es el famoso pichichi, es el jugador más famoso del Briseño. ¿Y ahí jugaba mucho en el Briseño? Sí, ahí jugaba. Toda su juventud jugó en el Briseño y cuando vienen los del Briseño a jugar con los de San Marcos, ya saben que si él juega, les van a meter golpes. ¿Y por qué no juegan hasta en América? ¿Verdad, Jorge? ¿En América? ¿Cuál de esos? De hecho en la liga que anda le toca, nos va a tocar ir a jugar con los del Briseño, ¿verdad, Jorge? Sí. Y pues va a ir y no van a querer los del Briseño que se meta. Le dicen que se meta con ellos, ¿verdad, Jorge? Sí. ¿Y cuánto va a ser el partido para que vaya, mi hermano, para ver al pichichi? Creo que te tenían una estatuada del Briseño, del jugador, ¿no? Me parece mi culpa. El de fotos, todo y eso tienen. Sí. Ahí yo los hice campeones. Sí. Y me pagaban. ¿Cómo ve, don Gerino? Ah, no, pues el fútbol es bonito. Sí. A mí me ha encantado desde... ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo tenemos tiempo conociéndonos? Pues ya tenemos... Unos diez años. Unos diez años. Ya conociéndonos. ¿Cuántos años tienes tú? Lleva para ocho. No, entonces... ¿O tiene más? ¿Ocho? No, pero tiene más igual. No, no, más ella. Se llama Mariquita. Ya va a entrar a tercero de primaria. Uy, ya me falta algo. ¿Sí te saludo, Gerino? ¿Quién? ¿Quién? ¿Mariquita, sí te saludo? Sí, sí me saludo. ¿Aquí sí me saludaste? ¿Será el pagrete? Salúdale otra vez. Allá me saludó el pagrete para mí. ¿Y Cris? ¿Sí te saludo, Gerino? ¿Sí te saludo, Gerino? ¿Sí te saludo, Gerino? Sí, esto, Cris. ¿Sí? Va en primero, apenas. ¿Estás en primero de secundaria? ¿O estás en la primaria, Cris? ¿En la primaria? ¿En qué año estás, Cris? Sexto. Ay, mira, ya vas a salir. Ya un adolescente. Ya se nos va a ir a la secundaria. Qué bonito. Ya se nos va a ir a tumbar, rastrojo, el Cris. ¿Verdad, Cris? Sí, lo voy a meter aquí para que tumben. Qué bonito. Aquí es donde vas a subir.